¿A dónde se dirigen? Puede dar a la primera conclusión, en general, que nosotros no sabemos dónde va y lo que va a hacer. Cuando va a correr, siempre va un poco más relajado, ¿sí? Y respecto a su nueva amiga, ¿era la Frensa de Málaga conocedora de este supuesto idilio? Yo he estado aquí en el de Mar del 20, y yo no era la que me estaba en el de Mar del 20, pero me estaba en el de Mar del 20, y yo no era la que me estaba en el de Mar del 20, siempre he ocurrido a la gente, pero nunca, y él no va a pasar a esa intimidad.